El femenino de los nombres de las profesiones. Los que terminan en e, terminan en e. Por ejemplo, aquí pone veterinera, veterinaire, pues en femenino es igual. A ver, una profesión que sea igual en español, en masculino y en femenino. Por ejemplo. Ahora, si termina en r, pasa a r. Es decir, se le añade una e. Por ejemplo, boulanger. ¿Qué es boulanger? Por favor. Panadería, ¿no? E. Infirmier. Pues sería infirmier. Si termina en eur, se pone euse. El francés es fácil. Vendor. ¿Cómo? Vendor. Sería... Vendor. Vendor. Vendedor. Vendedor. Chanteur. ¿Qué es un chanteur? Chanteur. Chanteur es cantante. Sería chantause. Si termina en teur, esto es igual que en español. Cambia a triste. Igual que actor y actriz. De acteur, actora. Actriz de. Y esto es de sin teur. Y aquí pone que es de sinatrice. De sinatrisa. La que hace los diseños. Bien. Y si termina en ien. Se dobla la n. Y se le pone una al final. Ien. Por ejemplo, de farmacien. Que sería farmacéutico. De viene en farmacien. Farmacéutica. Y ahora viene mi profesión. Informaticien. Informaticien. Ajá. Pasa. Y hay algunas que no cambian. Aquí pone. Pompier no cambia. Pompier ¿qué es? Que es pompier. Susana. Por favor, el diccionario. Saca el tuyo que vas a tardar menos. Compite. ¿Bombero? ¿Seguro? Pompier es igual. Y también pone. Medezín. Y por último. Os pone ahí. Profesor. Profesora. Con una e al final. Pues para aprenderse esto. Lo único que hay que tener es. Voluntad.